Viviste y no volví, aquella noche tuyo morí Desde esta noche nunca más volví a reír Dejo dentro el camino, dejo serte fiel Parece que ahora sí sentí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir De cada noche me puedo recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño, no pides en mí No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir, tu cariño, no pides en mí Dejo dentro el camino, dejo en mí No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir, tu cariño, no pides en mí ¡Gracias! Amén. 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 Ya no hay dónde trabajar, ya me voy, yo ya me voy Pa'l'Oriente a trabajar Te dejo mi corazón que afuera libertad Te juro que olvidarte yo no podría Te dejo mi corazón que afuera libertad Te juro que olvidarte yo no podría Ya me voy, yo ya me voy, yo ya no hay dónde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, Pa'l'Oriente a trabajar Yo no puedo vivir en este carcuelas Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay dónde trabajar Ya me voy, yo ya me voy, Pa'l'Oriente a trabajar Ya me voy... Ya me voy... Ya me voy... Ya me voy... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!